Vamos a fortalecer nuestra fe, Ale Carvajal, qué gusto verte con estas historias que siempre nos llenan de muchísimo amor. Así es, esa es la idea, Uriel, y hoy les voy a platicar a todos los creyentes que aseguran que es la vocación que sana los corazones. Es la devoción más antigua de la Iglesia Católica y Santa Margarita María de Alacoque fue la que difundió su imagen por todo el mundo. Estoy hablando del Sagrado Corazón de Jesús. Veamos. El Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y empezaba a repetir continuamente, El Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Es la ejaculatoria que se escucha entre los fieles de esta vocación de Jesucristo. Recordamos que cuando muere en la cruz, el soldado traspasa con una lanza su costado y del costado de Jesús brotan sangre y agua. De ahí viene esa devoción. Y pongamos atención porque la imagen del Sagrado Corazón de Jesús tiene una simbología muy interesante. Como ven, tiene los brazos abiertos, el corazón expuesto y con espinas. Y esto tiene un significado muy interesante. Vemos los estigmas en sus manos, ¿verdad? Signo de su pasión. Una corona de espinas que nos recuerda la pasión y la muerte de Jesús. Están esas llamas de fuego encima del corazón, que es el fuego ardiente de Jesús. Y los creyentes se acercan al Sagrado Corazón para pedirle de todo. En esta ocasión conocimos la historia de Maribel, quien asegura que esta vocación sanó su corazón. Maribel pasó por una depresión posparto que casi la llevó a la muerte. Me llegaron sentimientos y pensamientos de suicidio, porque la depresión me hizo sentir que yo era incapaz de criar a mi bebé. Me invitaban a buscar un médico. Nunca acepté la ayuda. Yo decía, yo me quiero morir. En ese dolor tan grande que yo sentía, en esa oscuridad tan grande, porque yo dije, yo ya no voy a salir de aquí. Dios mío, si tú existes, ayúdame. Mi suegra era devota también del Sagrado Corazón de Jesús. Y ella ya no está, falleció, pero esta es una de sus herencias. Y fue cuando yo empecé a sentir ese amor de Dios en mi corazón. Empecé a tener fuerzas en mi cuerpo. Maribel, de pronto un día volvió a salir a la calle. Se sentía acompañada. Yo dije, no puedo dejar morir a mi hijo de hambre. ¿Quién le va a dar de comer? Y sentí que Dios estaba conmigo, porque me dio esa valentía de cruzar la puerta de mi cuarto y salirme e irme. Fue el Sagrado Corazón de Jesús. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. ¿Qué te parece, Uriel? Y los primeros viernes de cada mes, la Iglesia Católica venera al Sagrado Corazón de Jesús. Mañana es el primer viernes. Y entre sus costumbres, los creyentes compran y regalan este amuleto llamado Detente, que es una protección de fe que expresa el amor de Jesús hacia el hombre y la mujer, y que contiene una oración especial. Y esta es para ti, te la manda el Padre Juan Carlos, para que la pongas en tu cartera. Muchas gracias. Para guardarla en el espíritu, pero también para ponerla aquí en la cartera. Exacto, siempre la traigas. Para tenerla aquí siempre bien presente. También algunos de nuestros compañeros ya la tienen, ya no la mostraron. Entonces, bueno, es parte de la fe. Aquí está. Muchas gracias. Gracias, Ale, por esta gran historia. Gracias. Gracias.